Hola, buenos días. Desde el pasado lunes, Hidro Suroeste arrancó el plan de sequía juntos por el agua en el estado Táchira para hacer frente al fenómeno del niño. Aunque por los momentos no está previsto un racionamiento del vital líquido, la empresa no lo descarta a mediano plazo. La iniciativa que involucra a los cuerpos de seguridad consiste en el mantenimiento de acueductos, la eliminación de tomas no autorizadas y ahorro de aguas en entes públicos y privados. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión.